Este viernes, 8 de diciembre, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos condenó el intento de golpe de Estado del Ministerio Público de Guatemala a través de los fiscales Rafael Curruciche y Leonor Morales. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y quiero presentarles un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. La OEA condena el intento de golpe de Estado del Ministerio Público en Guatemala. Sean todos bienvenidos. En un comunicado, la oficina del secretario general de la organización, Luis Almagro, solicitó al presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúe en contra los perpetradores de este atentado para defender las instituciones y el orden constitucional. Según la Secretaría General, el intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad popular. La declaración del órgano central de la OEA se produce poco después de que la Fiscalía de Guatemala declarara inválidas las elecciones generales ganadas este año por Bernardo Arevalo de León y de quien pidió se le retire la inmunidad. Según la Fiscalía, existieron irregularidades en el procesamiento de los resultados electorales por parte del Tribunal Supremo Electoral, así como actos ilegales en la conformación del partido Movimiento Semilla de Arevalo. Tras conocerse esta noticia, la presidente del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Odilia Alfaro, sostuvo que esta acusación no altera los resultados que dieron el triunfo Arevalo y que las elecciones presidenciales no se pueden repetir. Desde que ganó el 25 de junio de forma sorpresiva las elecciones presidenciales guatemaltecas, el Ministerio Público, dirigido por la Fiscal General Consuelo Porras, ha intentado en varias ocasiones revertir el veredicto de las urnas. Las acciones de la Fiscalía motivaron que el pasado 12 de julio Estados Unidos sancionara a la cúpula del Ministerio Público guatemalteco por corrupción. Finalmente, este acontecimiento nos lleva a una reflexión sobre lo que viene a ser el constitucionalismo del siglo XXI en América Latina. Número 1. El asentamiento de la doctrina de los múltiples poderes del Estado, es decir, aquella que deja atrás que los únicos poderes del Estado, o si se quiere, la división del poder en el Estado, solamente se da entre legislativo, ejecutivo y judicial, y más bien abona para que los denominados órganos constitucionales autónomos también tengan el estatus de poderes del Estado, sea el Tribunal Constitucional, sea el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, al ser elementos indispensables del engranaje estatal. Número 2. La enorme importancia que viene tomando el Ministerio Público en toda Latinoamérica. En algunos casos, con una actuación virtuosa que inclusive le cuesta la vida a algunos fiscales como se ha dado en el Paraguay. Y en otros, lamentablemente, con una actuación a contramano, un accionar que se encuentra en los extramuros de la legalidad y la Constitución. Y por último, número 3. El nuevo formato que ha tomado el golpe de Estado en Latinoamérica. Esto es, si uno retrocede el reloj de la historia, medio siglo, se encuentra que los golpes de Estado eran con armas y con botas puestas. El día de hoy consiste en destruir la institucionalidad por las propias instituciones, muchas veces por la intolerancia o por luchas intestinas. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Diariamente recibirá información de carácter estrictamente jurídico, tanto relevante como actual. Y ya sabe, toda esta temática la ampliamos en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Que estén bien.